En dependencia de la Biblioteca Municipal de la Comuna de Los Vilos, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo Regional con las Oficinas de Protección de los Derechos Infantil Juvenil, OPD, donde participaron 12 comunas de la región de Coquimbo. La actividad contó con la participación de la Directora Regional del Sename, Verónica Zárate, y el objetivo principal fue dar a conocer los lineamientos técnicos respecto a las distintas actividades que se desarrollarán en la región, las cuales favorecerán a los niños, niñas y adolescentes de las comunas que cuentan con OPD. En tanto, la Directora Regional del Sename, Verónica Zárate, valoró el interés del Alcalde de la Comuna de Los Vilos, Manuel Marcarían, en el convenio adquirido para la creación de esta oficina, donde la atención de niños, niñas y adolescentes favorece no solo a los infantos juveniles, sino que también a sus familias. Bueno, el alcalde ha estado muy interesado en favorecer el trabajo de la Oficina de Protección de Derechos, acá en Los Vilos, muy preocupado de la atención de los niños y niñas. Es así como se comprometió con este convenio, ¿cierto?, donde ya instalamos la Oficina de Protección de Derechos, donde ya está funcionando, han desarrollado distintas actividades que favorecen a los niños y a sus familias, con un excelente trabajo, felicitarlo también por eso. Y, obviamente, preocupado de que la región también pueda tener los espacios que se requieren para que los niños reciban las atenciones que ellos necesitan. Así que, muy agradecida del alcalde, del liderazgo que le ha puesto y del sello que le ha puesto en el interés que tiene, porque los niños y niñas de Los Vilos salgan adelante y sean niños y niñas felices. A su vez, la Directora Regional del Sename, Verónica Zárate, hizo un llamado a la comunidad a denunciar situaciones de vulneración de derechos. Además, que las familias soliciten orientación en esta materia. Bueno, muy importante que la comunidad también sea co-garante de derechos de los niños. En este sentido, siempre hacer un llamado a denunciar situaciones de vulneración de derechos y también a pedir orientación, porque muchas veces no sabemos cómo ejercer bien, ¿cierto?, la parentalidad o la parentalidad. Y es importante saber que tenemos una oficina que los puede orientar, que los puede ayudar, que a veces no sabemos cómo manejar las situaciones de conflicto al interior del hogar. Y también no solo denunciar, sino acercarse y atreverse a pedir ayuda. Que eso es un acto de valentía y un acto de amor también por su familia y especialmente por sus niños y sus niñas. Al finalizar la mesa de trabajo, la autoridad regional se dirigió, junto a los profesionales de las comunas que participaron de este encuentro, a conocer las dependencias de la Oficina de Derecho Infanto-Juvenil en la Comuna de Los Vilos. ...encargarán, junto conmigo, del área intersectorial.